Vale, luego de haber ganado ahí a todos, a los líderes estos y de haber, bueno no me sale la palabra ahora, de haber subido un poco de nivel fuera de cámara, venga, ahora toca el final, al final no voy a hacer la isla de duelo porque es que es hiper complicadísima hacerla. Hay que venir a este sitio y nada, a la batalla final. El puto, ese es el jefe final. La pelea más difícil de todas. Gan revienta bastante por eso. Y obviamente los tretísimos que tienen son los que más putadas suelen hacer, como por ejemplo el atamón que ataca cuatro veces y que encima se cura, que encima tiene los huevos de curarse. Panamá. ¡Gracias! 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 Esto es más fácil, pero hoy se viene Que me acuerde bien Pulmón Y luego Tiene un armagedomón El cabrón Ahora voy a hacer una pausa El cabrón Joder, joder, ataca dos veces Que rabia que ataque dos veces En serio, odio mucho que ataquen dos veces los enemigos Dos veces seguidas Joder, joder, ataca dos veces ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, tampoco es... Bueno, se podría decir que está bien que... ...la reducción de daño... Joder, noto bastante lo de no haber dormido una mierda... ...haber dormido mal. Prácticamente este se va a curar, así que... ...voy a centrarme en aumentar ahí las fuerzas... ...y luego ya le atacaré y le mataré. Porque es que al final... ...al final no hay manera, si no... ...me encanta porque lo que estoy haciendo... ...me recuerda un poco bastante a personas. ...ahí de meterte los... ...las mierdas estas de los Caja y... ...y encima meterte también... ...Power Charge y esas mierdas... ...aparte. ...no tengo. ...no tengo que hacer. No tengo que hacer. ...no me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 que no había y luego dije, pues mira, me voy a la cama, me echo ahí una buena siesta y cuando vuelvo me toca configurar de nuevo todo, dije en plan, uff, mi ganas, ¿por qué? ¿por qué coño me pasa esta mierda? es que todo este puto año he tenido problemas con internet a niveles que son impresionantes que si roban los putos cables que es en plan, ¿por qué coño no vas a robar, no sé, un puto, una puta estación de servicio como buen ladrón, como un ladrón, ay, bien, ¿por qué tienes que ser un puto raro de mierda y robar cables de cobre? en plan, no, 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 vamos a ser originales, vamos a robar los putos cables de cobre de teléfono y que este tonto se quede sin internet robar una tienda, ¿qué dices? eso, eso, eso no aquí no hacemos esas cosas que me cago en tus muertos, hijo de puta, puto pulmón de mierda aquí somos originales y vamos a robar cables de teléfono en serio, unas ganas de cortarme las pelotas impresionantes es para echar mucho sida este año, este año es el año del sida joder, pero no, no, no el sida típico, el sida este que el virus, no sino que me refiero a el sida de, básicamente, estoy harto de mi puta vida de una putada tras otra, ese sida ese sida en específico no el sida literal, el otro sida el sida de, puto sida de vida otra vez se va, es que es increíble es que al final me parece que va a volver a pasar la misma puta mierda que ayer o sea, se va a ir se va a ir todo el rato y luego se va a ir ahí un huevo y luego voy a tener que estar configurando como un tonto el internet en plan ahí poner la puta clave de los cojones que es en plan, ni ganas ¿sabes? para empezar la mierda esta se queda encendida todo el tiempo no tiene descanso, está a tope porque no me apetece levantarme y que no haya internet para empezar y no soy el único al que no le gusta sangre la verdad es que ya está tardando vale, que me había quedado sin espacio porque soy imbécil tengo retraso mental y me he olvidado de borrar lo que tenía en la papelera que eran los vídeos anteriores a ver si puedo tan siquiera atacar ¿qué hago entonces? si te ataco normal entonces en plan no es justo con esto creo que voy a hacer pausa si eso, no sé este pausa lo he dejado en rojo porque es que si no estoy una hora vale, no lo he dejado en rojo pero ya más o menos sé cómo ganarle y es que literalmente hay que hay que ir tirando entre hechizos así que son mágicos o sea, los azules y en el momento en el que empiezan a fallar los azules todo el rato hay que cambiar a ataque normal es una puta mierda que sea esto lo único que le afecte lo bueno es que más o menos se está quedando sin PM hay veces que dice sin PM y no ataca o sea, la IA tiene todavía programado que puede usar un ataque pero cuando no tiene PM no lo usa y eso te da un turno 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 Bueno, ahí, ahí dice, sin PM y no usa. No, 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 no. Joder con los Joy-Con de Switch, que eran más problemas que un puto abuelo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Venga, protección y luego la otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder, deja de atacar dos veces! ¡Gracias! 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 Considerando que tengo poco espacio creo que voy a hacer una pausa. Hasta dejarlo en rojo. Roja Andrés. Pausa. Vale, no lo he dejado rojo pero ya estoy a punto. Así que... Venga, que con esto ya termino el juego Venga, que con esto ya termino el juego Venga, que con este juego Venga, que se te reviente Este hijo de puta Puto feo de mierda Venga, que con este juego 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 Vale He terminado el juego Venga 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 Venga